Felinda, espero que recuerdes tu fiesta de cumpleaños, espero que te lo hayas pasado bien en este día y muchas felicidades y sabes que te amo, sabes que yo siempre amo en tu familia y te amo a tu, a tu familia por supuesto, muchas gracias por ser mi hermana. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video